Los presidentes de la Coparmex, Canaco y Canadevi se pronunciaron en contra de la reforma hacendaria debido a que perjudicará a la clase media y a los empresarios cautivos de pagar impuestos. Así se pronunció el presidente del Centro Empresarial Durango Coparmex, Felipe Saravia Castillón. Aquí únicamente es cobrarle más a los que ya están pagando, no cobrarle a los que no están pagando nada, porque repito, como esta es de indefensión legal de la que ya había mencionado, por un error del contador o por una omisión, uno puede terminar en la cárcel, sin embargo puede uno tener un negocio en el tianguis y vender productos chinos de Fayuca y no le pasa absolutamente nada, a lo más que le llega a pasar es que un día le quiten la mercancía y luego se la devuelven porque hacen mucha bronca. Entonces realmente estamos viendo que es una iniciativa que promueve aún más la informalidad. México tiene muchas desigualdades económicas y necesita de programas sociales, pero la cosa es que están ahorita matando a la vaca antes de engordarla, porque están haciendo, primero vamos a establecer los programas sociales, vamos a endeudar el gobierno y luego la reforma fiscal nos va a hacer mágicamente, con todo nos va a formar un crecimiento que nos va a permitir pagar la deuda, cuando realmente la reforma fiscal tal como está planteada va a ser totalmente recesiva, va a restringir el crecimiento del país y lejos de promover un crecimiento, va a promover un colapso, porque ahorita somos el 40% y estoy seguro que con esta reforma dentro de 5 o 6 años vamos a estar hablando de que somos el 35% y los ingresos del gobierno se van a colapsar, va a haber un colapso total. ¿Y si hay una desaceleración económica en el país? Hay una desaceleración económica y esto sería gravísimo, dicen que la reversa también es cambio y bueno, pues vamos a cambiar, pero yo creo que vamos en reversa. Por su parte, Ricardo Karam, presidente de la Canadevi en el Estado, se pronunció en contra del IVA en hipotecas, ya que esto disminuirá el trabajo del sector de la construcción. Pero la verdad las cosas para los empresarios no sentimos que es el camino, porque el grabar, por ejemplo, la vivienda, que es algo que nos afecta directamente, pues es algo que va a reducir muchísimo el tema de la construcción en este país. Y al reducir el tema de construcción, lógicamente, los 7 millones de empleados directos que tenemos más los 6 millones indirectos van a sufrir un decremento muy fuerte, independientemente del tema económico. Entonces, nos oponemos grandemente al IVA en lo que es la vivienda, porque como presidente de Canadevi nos afecta muchísimo. Por el tema de colectar más impuestos aquí, lo que se recomienda es que se aumente el marco tributario, o sea, que todos los que viven en la informalidad entren dentro de esta formalidad. Y finalmente, el presidente de la Canaco, Alejandro Gutiérrez, se pronunció en contra del IVA en colegiaturas y pidió a los legisladores corregir la reforma presentada por el presidente. Sí, sí impacta, pero yo creo que impacta más el querer poner el IVA a las colegiaturas, a los préstamos hipotecarios, porque esta gente que está ganando 8 mil pesos tiene un préstamo de Infonavit, la cual se le va a agravar y se van a agravar los intereses. Entonces, eso es gravoso y va a haber una desaceleración en el marco de la construcción, que es uno de los índices donde ves el crecimiento de un país. Imágenes Roberto Cusín, les informó Brenda García.